Y si me vas a romper el corazón, hazlo lento, muy, muy lento, muy, muy Me volví a conectar con la maldita celda de querer a alguien más Me volví a regalar a un extraño mi presente y lo que vendrá Miedo, miedo hay de perder la otra amistad, que se llevan la otra amistad Y si me vas a romper el corazón, hazlo lento, muy, muy lento, muy, muy Y si me vas a romper el corazón, hazlo lento, muy, muy lento, muy, muy Lento El tiempo dirá, cuántas noches nos quedan por quemar, besame el cuello mientras dices, todo va a pasar Niño lindo, tengo un plan, mi cuerpo es poema, tus dedos pintan como acuarela Eres el clímax de mi novela, mucho misterio hace que me duela Miedo, miedo hay de perder la otra amistad, que se llevan la otra amistad Y si me vas a romper el corazón, hazlo lento, muy, muy, muy lento, muy, muy Y si me vas a romper el corazón, hazlo lento, muy, muy lento, muy, muy Lento Lento